Capítulo 1. Dinero, dinero, dinero. ¿Tienes un tema de dinero? Dane y yo tenemos un amigo que quería hacer muchísimo dinero. Él decía, yo tengo un tema de dinero. Yo le decía, no, tú no lo tienes. Me decía, sí, lo tengo. Yo le decía, no, no lo tienes. Finalmente me preguntó, ¿qué quieres decir? Le dije, tú no tienes un tema de dinero. Tú simplemente no estás dispuesto a recibir. Me dijo, eso no es verdad. Yo le dije, sí, es verdad y yo te voy a probar que el dinero no es tu tema. Yo te doy un millón de dólares libre de impuestos si tú vuelves a donde estabas antes de comenzar a hacer access y te quedas ahí. Y él dijo, de ninguna manera. No se trata del dinero, nunca lo es. Es sobre lo que tú estás dispuesto a recibir. Si tú estás dispuesto a recibir la libertad de la vida, entonces el dinero no tiene valor para ti.